Hola que tal mis amigos, les saluda la Willa Denfrey, quiero mandarle un beso y un abrazo muy especial a Fer, el DJ Old School Selecta, el DJ oficial de la vieja escuela en Guatemala, te amo mi corazón y gracias por el apoyo y sigue poniendo mi nuevo tema, rica, bye! Pumma fai caki no hay mincha, ma, nina que aca ni a fin en la, ah! Rica, rica, yo la muevo bien rica, mi pom pom a ti te debilita, sé que soy lo que tu necesitas, ah! Pum pa bum, yo fui tan tan toddy, pa'n get mad, pussy shan pam body, yo pussy pila tandy, please no sonny, jump a mi caki like you a box bunny. Míralo como se le está saliendo la baba, acechándome como un león pa' ver si puede atrapala, pa' agárrala, pa' matala, cómesela y devorala, para dame duro, duro con la macana, que yo lo mueva si no quiere decir que estoy al garete, tiene que conquistarme pa' que se la suelte, que mande todo el money que tire el billete, quiere cuca, que le cueste. Pum y amati mixa, mixa, mi pom pom a ti te debilita, sé que soy lo que tu necesitas, ah! Dulce, dulce, pero agridulce, rico movimiento que a cualquiera seduce, dime como tu vienes pa' que yo apague las luces, pa' darte permiso pa' que de mi tu abuses, tengo un big pum 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 papi, que no necesitas un zum 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 daddy, te voy a poner a que me grite mami mami, oh! Es caninca, sweet honey honey, danz que nada te posicitan pa' mi barico, let me see the smile, let me know, say I love it, in the dream, in this time, you a bar, feel a belly, me no want Jennifer, cause I you want me baby, rica, 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 yo la muevo bien rica, mi pom pom a ti te debilita, sé que soy lo que tu necesitas, ah! Me encanta papi, así, sweet, en el código, código, que el cow, huila, de infra, scaninka, pimbra! Gracias por ver el video.